Que nosotros sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¡Viva Pachacuti! Es hora de que nuestro movimiento demuestre esa unidad y esa fuerza que tenemos y esa lucha social que siempre la ha tenido a nivel nacional. Hace una semana, aquí mismo, cerramos de una gran fiesta la recepción de las firmas para la consulta popular de Kim Sacocha que está en la parte alta. Y eso está retumbando no solamente en Girón, en el Azuay, sino en todo el país. Bueno, como es público, hoy tenemos un Consejo Nacional Político de Pachacuti para tratar algunos aspectos fundamentales. Pero el más importante es lo que está pasando hoy en día sobre la realidad nacional económica, la realidad nacional política, social y cultural para tratar sobre los aspectos que se vienen en los próximos días desde la marcha nacional, desde la provincia de Zamora Chinchipia hasta la capital de los ecuatorianos y el paro que se nos viene el 13 de agosto. Así que el día van a haber resoluciones muy importantes por parte de esta importante noción política del Ecuador que es Pachacuti. ¿Cómo está el movimiento en estos actuales momentos un tanto conflictivos en el país? Yo pienso que estamos bastante bien. Hay algunas divergencias que el día de hoy tienen que subsanarse y aquello va a permitir que podamos debatir y conversar sobre la realidad nacional y poder tomar decisiones completamente contundentes en contra de estas políticas nefastas del gobierno nacional. ¿El movimiento Pachacuti está dividido? No creo que esté dividido. Hay siempre criterios diferentes en ciertos aspectos, en ciertas cosas, pero eso no significa que estemos divididos. Dentro del Pachacuti hay mucha democracia y hace de que las personas pensemos de manera diferente, pero finalmente nos sigue uniendo un solo propósito, el Estado ecuatoriano. Este 2 de agosto iniciamos esta caminata desde Tundayme, desde la provincia de Zamora, Chinchipe, y lleguemos el 13 de agosto a la capital de los ecuatorianos para decirle al presidente de la república, basta señor presidente, basta de tanto abuso, basta de tanta corrupción. Este pueblo exige dignidad, exige respeto. En la asamblea de la Comaia quedamos en que las provincias tenemos que participar aquí en este espacio. ¿Para qué? Para dar una orientación política, ideológica y filosófica, para que no se pierdan los principios del movimiento indígena. Bueno, hay algunas resoluciones que esperamos concluir, resoluciones en que tenga que ver cómo fortalecer al movimiento de unidad de Pachacuti, las listas 18 como tal, pero también esto va, digamos, en coordinación y en pleno acuerdo y la orientación política que determina esta gran organización nacional que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la CONAIE. La CONAIE ya sacó una resolución el día 17 y 18 en la provincia de Tungurahua. Entonces, esta asamblea debe acoger, este gran consejo político va a acoger estos mandatos, estas resoluciones en que tiene que ver acciones colectivas de coyuntura en el país.